En esta segunda canción es también por lo que me han dicho otro gran icono de la música que es Otro Día Más Sin Verde de John Secada. Para ser sincero no es un tema como que me haya convencido desde el principio, por ahí me fui aprendiendo la letra y pues por ahí estamos todavía con un poco de conflicto con esta canción. Pero... Pero pues aún así espero poder sacar bien este reto y pues como me dijeron por ahí no hay canción pequeña sino que el intérprete tiene que hacer su mayor esfuerzo. Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro Día Más Sin Verde Ven Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro Día Más Sin Verde Es otro Día Más Es otro Día Más Es otro Día Más Nada que Hacer Nada que Hacer Uuuuuh 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 Ya... 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 No puedo más Ya me es imposible soportar Otro Día Más Sin Verde Ven... Ven... Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro Día Más Sin Verde Es otro Día Más Sin Verde ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Excelente presentación! ¡Vimos felicidades! Y el público te aplaude Presentación excelente Y que bueno que lo disfrutaste Se notó bastante ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Hola ¿Te sentís? Bastante bien, bastante activo ¿Activo? ¿Estás lleno de energía? Sí, bastante Ok, con esa energía se llegó el momento de escuchar a los asesores para ver qué es lo que tienen que decirte en esta noche Por favor Oscar Muy buenas noches Buenas noches Qué honor escucharte, me siento muy contento de ver tu progreso Esto, ver tu público, escuchar a tu público, acompañarte, es el regalo más grande que puedes tener como artista Eso te lo llevas tan dentro de tu corazón Y búscalo siempre, no lo pierdas por favor Sé que esta canción costó que la tomaras como algo tuyo Solo no te disperses por favor No te pongas nervioso en que tengo que seguir la coreografía Porque lo que necesitamos es ese Vimo que entrega su corazón, que entrega su mente Que entrega todo en el escenario Si quieres tirar al piso, se tira al piso Vimo, arriesgate más por favor Ya estás saliendo pero falta más Ahora estoy ahorita un poquito dudoso Vamos a darte un verde Ok, perfecto Un verde Vimo, vas muy bien Tu primera calificación es un verde Así que por favor, Jesús Vimo Hola Sabes que me gustó bastante Que por primera vez no te vi tan preocupado con el tema de la interpretación De como mover tus manos, como moverte en el escenario Creo que esta vez te enfocaste mucho más en lo vocal Que al final es gran parte de lo importante para este tipo de concursos Y me gustó verte haciendo melismas Me gustó el falsete, te salió bastante bien Y para una persona que se pone nerviosa por ejemplo O que es insegura en el escenario Que ya no lo veo Pudo haber salido mal Pero te salió muy bien Lo único que te voy a decir es que veo en vos mucho cliché en el movimiento ahora de manos Generalmente los artistas cuando tienen que hacer algo con el cuerpo Siempre hacen este movimiento Pero sé que es algo, hacer esto, tenerla aquí como la tenías antes Creo que es un gran avance Entonces para mí es un verde Muchísimas gracias Ok, perfecto Hay un avance en el movimiento de la mano Ahora estamos como mezclando chocolate caliente Bien, y es que eso es parte de irse desenvolviendo Es parte del proceso Por ahí les preparé chocolate a los asesores Ajá, estuviste preparando chocolate durante la semana Perfecto A ver, tienes un verde salvado por este momento A ver que tiene nuestra querida Noris Barrios Hola, Bimo, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Me gustó la entrada También me gustó como jugaron con los colores para las chicas y los chicos en el cuerpo de baile Yo sí quiero hablar también un poco, tal vez no es lo más importante Pero sí hay algunos detalles en cuanto a colores en el vestuario Que yo sí pensaría que hay que someter a discusión Pero ese es otro tema No me gustó mucho No me gustó mucho el que hicieras voz de cabeza o el famoso falsete Siento que esta canción está hecha para eso, para reventarla siempre Tal vez si lo hubieras usado una vez, digo yo, ok Pero usar falsete Pero usar falsete en esta canción que es ya por demás conocida y que le han dado pero que es gusto No, honestamente esa parte no me gustó Creo que sí hay que trabajar más el tema de tu voz de pecho para que esté más presente Porque la oigo como muy livianita Pero esas son cosas que también tienen solución Así que aún habiendo dicho esto, te doy verde Ok, otro verde para esta noche Estás siendo una de las estrellas salvadas y eso es muy bueno para ti Pero es que todavía esta noche sigue con más estrellas Por eso, Titia el Duque, cuéntanos qué es lo que sucede en este momento